¡Están partidos! ¡Están partidos! ¡Están partidos! Para Bolivia, Chile, Brasil y Argentina ¡Eso es! ¡Ros corazones! ¡Hey, hey! ¡Cómo la baila! ¡Mi linda gente! ¡Tienes! ¡Eso! Quiero tomar para olvidar esa adicción que me hizo amar Quiero arrancar de mi alma ese dolor que llevo en mí Voy a tomar para olvidar ese dolor que me está matando Voy a tomar para olvidar ese dolor que me está matando ¡Una cerveza! Quiero tomar para olvidar esa adicción ¡Hey, hey! Una cerveza quiero tomar para olvidar a este amor ¡Y a bailar, y a bailar, y a bailar! ¡Porque esto es! ¡Zapateo! ¡Hey, hey! Quiero tomar para olvidar esa adicción que me hizo amar Quiero arrancar de mi alma ese dolor que llevo en mí Voy a tomar para olvidar ese dolor que me está matando ¡Muy orispa, muy orispa, muy orispa, muy orispa, muy orispa! ¡Ama, guapas, paya, guapitae! ¡Ama, guapas, paya, guapitae! ¡Una cerveza quiero tomar para olvidar a este amor! ¡Otra cerveza quiero tomar para olvidar esa adicción! ¡Una cerveza quiero tomar para olvidar a este amor! ¡Otra cerveza quiero tomar para matar a este dolor! ¡Y cómo se plantea! ¡Mamoncito! ¡En cuanto se volvía! ¡Góntelo! ¡Sí, sí! Una cerveza quiero tomar para olvidar a este amor ¡Otra cerveza quiero tomar para olvidar esa adicción! ¡Una cerveza quiero tomar para olvidar a este amor! ¡Otra cerveza quiero tomar para matar a este dolor! ¡Y nos vamos bailando! Daisy, Giovanna, Javiola ¡Hey, hey!